Y el número 2 en la cuarta valuta, 6, 5, 4, 2. 65, 42 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una no oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo. El Sinuano, en el municipio de Montelíbano, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.